Continuamos con Circo Romano, son las 11 y 20 de la noche, acá a mi derecha, quienes están viendo a través de YouTube, porque creo que no le dije a Gulliver, pero bueno, ahí está la camarita, y ya lo nombré, Gulliver está con nosotros, bienvenido, Gulliver. Bueno, muchas gracias. Esta es una formalidad, porque ya estábamos charlando hace un rato cosas muy graciosas. Estás precalentando la atmósfera. Sí, 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 bueno, gracias por estar acá nuevamente, sabés que hace tiempo estaba en mi cabeza, encima de este tamaño de cabeza, estaba dando vueltas, digo, hay que entrevistar, hay que charlar a Gulliver, porque sos uno de los íconos de la noche, y de nada más y de nada menos que de un lugar como Niceto, que está cumpliendo 25 años, y bueno, está de fiesta en fiesta todo el tiempo, y bueno, sin conocernos, esta es la primera vez que estamos compartiendo ahí una charla, nos hemos cruzado dos millones de veces, y tres también, siempre vos ahí como el guardián de la sala, transmitiendo buena onda, y eso no es común en un montón de lugares, y no es común tampoco transmitiendo buena onda tanto tiempo. Así que bueno, ahora nos dirás hace cuánto que estás laburando en Niceto. Bueno, buenas noches, muchas gracias, lo dedico, es un poco exagerado, pero bueno, cuando estoy medio bajo de autoestima me lo creo, pero es 20 años que estoy allá. 20 años, bueno. Pero igual yo les recomiendo a todos los jóvenes que estudien algo. Que hagan lo que quieran también, que lo que les guste. Claro, y que tengan suerte, eso es muy importante. Y también, también, también. También escuchame, nos habremos cruzado porque yo vivo acá a cuatro cuadras. Y también, seguramente acá en el barrio nos habremos cruzado en algún momento. Es un barrio de notables me dijeron, tenés acá enfrente a Tute. También, también, sí, sí, sí. Y en el edificio, ¿quién está? Balmaceda, ¿no? No está más Balmaceda. Ah, oye, ¿Pacho? Ajá, ¿más joven o mayor? Más joven. A menos mal. Pero sí, sí, estamos rodeados y creo, creo que acá en la esquina, para ponerte a tono, vivía o vive Paco Amoroso. Ah, divino, divino. Claro, claro. Algún día quiero engancharlo y decirle, Paco, estamos a media cuadra, venite y charlamos un rato. Subí un rato, claro. Claro, claro. Mira, justo hablando de Paco Amoroso, le contaba a tu operador, hoy fue Simón Poxirran. Sí. Que en su momento ocupó un poco el lugar que después vino a ocupar Catriel y yo le digo, che, Simón, ¿qué tal si organizamos una pelea tipo de plastilina como en MTV? Claro, sí. Entre vos y Catriel. Y me dice, no, Catriel me cagas, ¿pi? ¿Qué recuerdo de eso de las plastilinas con MTV? Cuando pasaban música y era copado. Después hizo... Sí, ya no lo hacen más, ¿no? No, 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 ya... Lo otro de reggaetón. Reality, reality. Cambiaron la plastilina por otra sustancia. Claro, también. ¿Cómo era el nombre? Celebrity Deathmatch. Sí. Claro. Exacto. Celebrity Deathmatch. Que vos, que loco de que a un productor se le ocurre eso, lo dice, vamos a organizarlo y no es que lo hacen con dos pesos. y un éxito eso tuvo bastante tiempo me acuerdo que yo lo veía tipo 2 de la tarde creo en ese horario más o menos estaba en ese momento en MTV cuando volvías del colegio cuando estaba por salir a laburo ya era bastante grandecito cuando estaba ya era grande bueno Julio, 20 años laburando ahí en Iseto ¿cómo fue tu llegada a laburar ahí? fue un poco de casualidad porque en realidad yo estuve viviendo 10 años en Gessel en los 90 me perdí un montón de cosas y me salvé de otro montón de cosas y yo más que nada en Página 12 en el radar de los domingos que sale la agenda de las cosas que se hacían acá en Capital siempre lo nombraba la Iseto Club aparecía como un referente de la movida musical y de las fiestas después de medianoche yo tenía mi nena Abril que tendría 4 años en esa época que estudiaba en la misma cuadra de Niceto pero del otro lado con Mariana Baggio que es también un referente de la música infantil piola y un día fui como a a dar la vuelta por el verde que en esa época era bastante desolado que se inundaba a buscar algo para darle de merienda a la salida y paso por ahí y digo oh Niceto yo este lugar lo conozco que bueno que está toco timbre porque yo ya había laburado en cemento en hotelería ya estabas ya estabas en el ámbito si era lo que sabía hacer y viste que a veces uno se tiene que guiar por el instinto ¿no? decir bueno voy a postularme presidente de la nación y capaz de salir ahí te llevan de panelista primero y terminás ahí en un balotaje le pasa más de uno y bueno y apareció Javier Fernández que era el súper encargado de esa época del lugar le conté un poco mi background y yo venía de trabajar en hotelería y al otro día estaba trabajando ahí y hace 20 años que estoy estoy ahí en miceto en miceto y lo que vos decís del tema de la amabilidad es un poco la filosofía del lugar viste que a veces también los músicos nos eligen a nosotros porque cualquier problema que vos tengas cualquier cosa que necesites todas esas cosas que van pasando alrededor del evento nosotros siempre estamos predispuestos a resolverlo a facilitar las cosas y tenemos mucha libertad para trabajar haciendo las cosas a ver yo de repente veo a alguien que viene y le dice che tengo mil pesos para entrar te los doy a vos y le digo no yo no puedo hacer eso y veo que se queda sentadito por ahí triste empezó a recitar y le digo vení flaco pasar entonces bueno a veces esa manera de sumar en vez de restar y ponerse en la gorra es un poco la marca del lugar viste me encanta yo todas las veces que fui que no sé no llevo una cuenta pero coincido con lo que contás vos a vos te gusta la joda a mi me gusta la noche me gusta salir entre semana más que los fines de semana se nota se nota he ido un montón ponele un por nombrar una de las fiestas donde donde la pasé muy bien y se respiraba esa amabilidad el club del lobo por ejemplo donde se mezclaba cumbia con ska con reggae impensado para para no sé si otro momento pero en otro en otro lugar o sea es más hoy en día no sé cuántos años ya pasaron de la última del club del lobo pero no hay un lugar donde se mezclen ese tipo de géneros musicales en el seto pasó y me encantaba y había una armonía perfecta bueno Hugo Lobo es una divinidad total un musicazo una persona excelente tiene un equipo de trabajo muy bueno está el DJ Selector ahí con él que también es otro personaje y ya que lo nombrás voy a hacer la propaganda mañana sabés el club del lobo mañana el club del lobo está Domas Gratis claro que sí Domas Gratis sí 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 la entrada es gratis la salida vemos tengo recuerdo de haber visto esa combinación con Domas Gratis que le gusta mucho tocar ahí a Pablo sí sí le encanta vos sabés que tengo una anécdota él fue un par de veces a la CISEC que se hacía los miércoles y él se presentó y yo tenía la imagen de él de cuando era Pablito con un pelo largo muy largo joven y cuando llegó ella tenía sus años y le digo y dice estoy en una lista invitada me cerró la lista viste y dice bueno no hay problema dos veces sacó la entrada y a la tercera yo ya sabía quién es pero él se encariñó conmigo cada vez que me ven en vez de putear me saluda con mucho cariño y es una persona muy muy cálida viste y con otra fiesta que conocí de casualidad porque estaba el pasillo que une el lado B con el grande justo creo que estaba tocando Damas Gratis y terminó y al otro lado estaba Club 69 lo mismo jueves lo mismo los jueves los jueves sí 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 fiestones qué combinación fiestón pero eso la energía del lugar la amabilidad de toda la gente no es común no es común y como decías vos yo que conozco varios lugares de la noche no es común no es común tener una buena amabilidad natural hay un concepto de que es un a nivel artístico que es discoteca psiquiátrica entonces viste somos los locos buenos que hay volviendo al comienzo de tu laburo ahí en Niceto ¿qué shows recordás en ese primer año o en los primeros? bueno los 100 por ejemplo de Dancing Mood en la calle no con eso hicimos los 100 pero antes hubo 100 en serio que eran todos los domingos y me acuerdo que el primero mirá como cambian las cosas en el 2003 la entrada salía 5 pesos ¿no? y ahora están volviendo a tocar y siempre la calidad con un público distinto más un poquito lo veo un poquito más maduro que el de esa época que era bueno viste que las generaciones se van cambiando son casi 20 años que han pasado y y la verdad esos shows estaban muy buenos los de Boom Boom Kid también también que se mantiene vigente es increíble en todos lados no solamente en Argentina bueno hace poco vino de Nueva Zelanda de Sudáfrica y es un gran personaje él y el manager Vincent son son gente muy querible sí después me acuerdo mucho shows que hubo ahí yo vi como escuché digo más que ver porque siempre estoy en la puerta más de 3.000 recitales qué cantidad o sea que ya lo podría cambiar el millaje para viajar a algún lado algún lugar que no haya música por favor yo he visto grandes músicos que a posteriori ganaron fama global te hablo sí llegando a Niceto casi como como ignoto artistas internacionales ¿no? vi ahí a a Leon Bridges cuando todavía era un proyecto de Soulman y hoy es una bestia vi también a los inicios de Gary Clark mirá que también también tocó Niceto me acuerdo ya hace por lo menos 10 años y hoy es un está como indicado el heredero de todos en lo que es la viola mirá así que tengo mucho cariño por Niceto yo fui mucho tiempo los viernes iba casi con dos amigos me acuerdo que eran fiestas electrónicas los viernes ya por el 2006 2007 claro había unas que organizábamos nosotros que habíamos desarrollado el formato que una y media a dos de la mañana tocaba una banda sí entonces terminaba de tocar la banda y se iban todos eso era medio bravo pero hubo una variedad de bandas como podés decir muy interesantes sí inclusive ahí Melingo una vez estuvo haciendo un experimento en la cabina del DJ con tres músicos de vientos y bases africanas y después de candombes que hacían unos loops tipo Brian Eno una cosa así muy subliminal que obvio que todos los pibes que iban a bailar y a levantar el minita ni se daban cuenta de lo que estaba pasando pero era una música high level sí bueno también tocó Coco Rossi Giorgio Morder tocó en un club 69 que cuando lo presentaron la gente se levantó como un metro del piso el señor divino un tipo que estuvo metido en todas partes sí música películas la redención que trae Daft Punk después con él el último disco estudio 54 estudio 54 exacto sí comió buenos platos ese caballero sí después cuando terminó el show es divino el tipo firmaba firmaba los discos a todo el mundo perseguía a toda la bailarina de la cruz decí que como andaba con un tripo y no las alcanzaba me imagino muy grande viste con sí pero muy muy entusiasta bueno hablando de a usted le gusta mucho el sky y el reggae sí sí estamos por ahí y tocan unos cuantos de los históricos de los grosos sí sí Niceto también uno de los lugares que le abrió las puertas un montón a ver por nombrar alguno Gregory Isaacs estuvo Don Carlos Alborosi también estuvo el viejito ese que se disfraza todo para para cantar doctor George Clinton no George Clinton decís vos sí de Fancadélico bueno ese empezó el recital lo empezó desde desde el camarín con un micrófono con un micrófono desde ahí que yo pude filmarlo un poquito el cantó medio tema más de adentro y cuando se sintió listo se mandó impresionante y qué bandas viste Gulliver así en crecimiento desde desde que arrancaste porque no nombraste Miranda por ejemplo Miranda los bandas los chinos más actuales vi muchas bandas que surgieron no se pudieron mantener porque eran medio minoritarias como Morbo y Mambo que yo lo llamaba Marbo y Mumbo los Dietrichs que están por volver ahora los que van a pegar un salto viste dentro del ambiente que ellos se mueven son Poseidótica por ejemplo que se está expandiendo que es una banda muy pero muy buena el que extraño con el corazón viste cuando lo escucho me emocionó muchísimo Gabo Ferro hace muchos recitales ahí Aristimuño también empezó haciendo muchas cosas ahí sí tenés razón Aristimuño este por suerte hay un circuito de lugares en los cuales los músicos pueden ir rotando ahora hay más nosotros lo que tenemos es muchos años muchos recitales y el hecho de hacer dos cosas recitales y fiestas electrónicas el Cruz 69 que tuvo su vida bajadas cambios de públicos este ahora está en un momento excelente la Magic con Javier Búzola que después se fueron se mudaron como si fuera casa propia en Cruz he visto muchas cosas las tengo que anotar antes que me las olvide tenés que hacer un libro Julio ¿cuánto hay? como decía el amigo la memoria tiene un precio la memoria tiene un precio claro ahora que está de moda los libros de rock por suerte ¿no? y también sí, sí tenés que buscar ahí tantear con alguna editorial claro hay una editorial en particular que se está encargando de hacer muchísimos libros de rock su estada está con mucho su estada está con bastante pero después no me acuerdo cuál es la otra que es ya me va a salir el nombre pero también está como bastante dedicada a la música nacional sobre todo bueno a mí me hizo una entrevista para Indy me la hizo un gran periodista Santiago Segura que tiene un libro sobre Don Cornelio que no Santiago Segura como Santiago Segura ¿es conocido? Torrente como el actor ah mirá claro bueno es más coherente me siento acordar una escena de Torrente que mejor no la pasemos otro tema bueno ya no nombraste a un montón de bandas y de las últimas de las más nuevas por decirlo de alguna forma ¿cuáles te gustan mucho que hayan tocado yo medio como diría el amigo Miley soy medio un viejo meado así que me cuesta asimilar la música nueva no tampoco digo nuevo suponete artistas o bandas que lo hayas presenciado un show en los últimos cinco años generalmente me conmueve mucho los shows de pez me gusta mucho viste Ariel Minimal es uno de mis guitarristas favoritos me gustaban los shows de Lisandro el Distimuño que ahora bueno ya pasó un formato de teatros más formales a mí me has aprendido a verla otra vez a una banda que también viene y cito el Zar que ahora de repente aparecieron hicieron un luna llenaron un luna una banda chiquitita creo que son 13 del escenario alguien en los teclados otro en los cintes y la voz y ahora están hicieron un luna hace poquito tengamos en cuenta que las cosas más artísticas en general pasan en el lado B claro entonces a mí me toca el lado A que últimamente hay mucho mucho trap este y después bueno los clásicos como Mimi Maura y Dancing Mood Dancing Mood allá del lado A bueno que me acuerde bueno el que está ahora tocando que es impresionante el show que está haciendo el ciclo es Nico Sorín con Piazzolla Piazzolla electrónico impresionante es un gran arreglador toca con unos músicos de puta madre aparte bueno con Piazzolla y Mutoti tuvo dos bandas distintas y a cada una le dio su impronta eso estuvo y está muy bueno los bandas de los chinos me gustan son unos chicos muy queribles pero la otra vez tocaron unos pibes de Córdoba que tienen un estilo de Spiro Shira que no me acuerdo ¿Racio Láser? ¿Eh? ¿Racio Láser? No, no esto esto tenían un nombre como de un solo nombre era como como los bandas de los chinos pero más yaceado ah mirá interesante pero era el último show que daban así que mejor se estaban despidiendo se estaban despidiendo che Burriber te pregunto ¿sabés que yo tengo vos capaz que me podés dar ahí una data tengo una teoría como que como que a ver el público justamente hace 20 años atrás por por todo el contexto ¿no? muy pegadito al 2001 y bla y hablando con que vos decís que arrancaste en el 2003 yo tengo como que como que divido los públicos por décadas me parece como que era muy distinto el público 2003 a un público ponele 2013 y ni hablar un público 2023 totalmente hay un recambio generacional las fiestas se nota mucho en los recitales los recitales lo que hay de pronto que cuando toca una banda como Virus toca una banda como Los Pericos que toca hace poco como son clásicos generalmente llenan ¿no? Melingo 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 también que es otro que hace unos shows extraordinarios ahora lo que está haciendo ahora que es como una mezcla de éxitos cambiando los invitados que a veces tiene un nivel a veces tiene otro también es muy interesante pero en general la actividad musical en un 70% es en el territorio en el dominio de los jóvenes o sea digamos que como a veces escribió un escritor dijo que estas son generaciones que se criaron sin religión y sin política entonces de repente un modo de vida es estar a través de la música entonces evidentemente los jóvenes se acercan y encuentran ahí un sentido a su vida y letras que los interpretan y hay ese cambio vos yo creo que podés hacer ese cambio por décadas y con dos grandes eventos los dos negativos uno con Mañón y el otro la pandemia que de repente marcaron un parate y un cambio en la producción en la manera de encarar los músicos bueno la pandemia pero los músicos fue tremenda bueno y para vos eso también te queríamos preguntar como decía el Diego te cortaron las piernas pero literal había un miedo de no saber qué es lo que iba a pasar la empresa Niceto como empresa respondió con todos los empleados y sabíamos que ahí no nos iban a fallar donde en otros lugares muchos quedaron viste nadando en una pileta sin agua pero estaba el tema de qué y ahora sí y cómo volvemos esto se va a prolongar indefinidamente va a ser una película de Tarkovsky viste como la zona viste que vamos a apagar en una ciudad desierta en la niebla pero por suerte bueno cambió y de alguna manera u otra capaz que se hace una catarsis y todo lo que es fiestas y recitales en general están trabajando bastante bien algunos números cambiaron lo que antes un lleno era un número mil ahora un lleno es un 600 con muchos invitados en discoteca lo que sí se notó que el público se bajó bastante la magia que yo te decía que antes era de un trance medio tribal ahora es un trance más oscuro son todos pibitos de entre 18 y 25 Club 69 ahora es más de profesionales de turistas de gente que cuida mucho su cuerpo que les gusta bailar que gastan mucho en la barra es una fiesta cara aparte o sea que tiene mucha producción y es cierto va cambiando la gente y en cuanto al ánimo vos que ves entrar a la gente también o en cuanto a las ganas de divertirse ¿ves alguna también diferencia? esto hablando como de décadas sí hay cierta diferencia pero es sutil también depende del estilo musical que corresponda ¿viste? no es lo mismo el ambiente de reggaetón que el de Club 69 o hay otras fiestas también que son de reggaetón y de trap pero que no son la breche y después los públicos yo a veces lo digo hay públicos que son buenitos para los recitales y otros que son más complicados a veces tocan bandas que no sé si está bien decirlo pero que el público es de zona norte Pilar San Isidro son unos hinchas huevos pero bueno porque estarán acostumbrados así no sé a determinado manera de comportarse por ejemplo en la hora que tocó Louta hoy y ayer y el lunes entró mucha gente y ningún problema el público muy bueno el público de Boom Boom Kid que en algún momento dado podía quedar un remanente afuera que era bastante belicoso inclusive con un con una corte de punks que lo único que iban era tirar las botellas eso ya no ya no lo vi más no sucede claro este y yo veo que que en general el público que va a un lugar así como un incesto es bastante civilizado lo que ahora hay que prestarle mucha atención que veo que es global lo que pasa en muchos lados que va mucha gente a robar a los estadios a los teatros donde la calle aglomeración y gente de pie estamos todo el tiempo trabajando sobre eso para garantizarle a la gente que estén pero es complicado es complicadísimo es complicado porque hay gente que es ese malandraje es profesional sí 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 bueno antes estábamos hablando un poquitito de lo que era la pandemia colegas tuyos sí conocés que la ligaron que quedaron en pelotas mira yo que yo me lo tomé tuve dos veces coronavirus una antes sí que quedé bastante bastante renco la verdad que no sé si es o por el coronavirus o por la vacuna rusa porque como digo yo a ver una enfermedad china y una vacuna rusa que puede salir mal ¿no? ¿no? qué combineta ¿eh? no que te den yo no sé después alimentos de palestinos no sé claro claro borren ese chiste ¿puedo mandar un saludo? por favor así para mi pareja Parina Angelillo que es una gran música y una gran profesora de zona oeste saludos para ella gracias a ella he equilibrado mi psiquis y mi vida espiritual bien bien aguante 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 gracias creo que fue en la en la nota que te hicieron en Indy o ¿dónde fue que lo vi? la anécdota esta del del niño llamado Niceto hoy miró la madre ah mirá hoy miró la madre y se presenta y me dice soy la mamá de Niceto y yo no caí desmovida y después me doy cuenta que era la madre que yo le dije menos mal que no le pusiste Niceto y después de su no nombre club menos mal no va a faltar alguien que le ponga y yo le dije bueno ¿cómo está el nene? y dice bueno ya tiene seis años en cualquier momento lo vas a traer y me dice sí seguro va a ser un momento re emocionante otra vez me pasó algo parecido que estaba estaba en una fiesta y entra un pibe y me abraza y me dice Gulliver Gulliver con lo que me dijiste la otra vez me cambiaste la vida no sabés qué bien que me hiciste yo lo abrazaba y le decía ¿qué carajo le habré dicho a este pibe? pero salió bien estaba contento estaba contento eso es lo que importa contanos la anécdota de los padres de Niceto bueno estaba yo sé en general cuando entra una mujer embarazada obvio que lo haría cualquiera engancho a uno de seguridad para que le consiga un lugar donde sentarse viste y esta chica estaba muy embarazada y yo le digo mirá que si nace acá adentro le vas a tener que poner Niceto de nombre jajajaja y como a los seis siete meses vuelve y dice mira con la cédula que creo que en alguna parte está la foto de la cédula nos gustó el nombre le pusimos Niceto yo digo que bueno lo tomó muy en serio si vos lo pensás bien es un lindo nombre es un lindo nombre es Niceto y hay Aniceto también creo como nombre claro que está el romance de Aniceto y la francesca de Leonardo Fabio es un nombre tradicional está bien es más si no conoces a Aniceto Club voy a ubicar Capaz que es un nombre que le podría haber puesto Mollo al hijo Anahualpa si tal cual Atahualpa Niceto Atahualpa Niceto Mollo Rimoldi Fraga todo junto bien bien telúrico bien telúrico tal cual otra anécdota que se te cruce Gulliver que te guste mucho o no y me acuerdo de que no trato de dejarla de lado bueno me acuerdo cuando venía el hijo de Menotti que quería entrarme y nos decía yo soy el hijo Menotti con todas las alegrías que le dio mi papá no puedo entrar gratis ese era su motivo su tarjeta de presentación y después otra vez me acuerdo como se llama que estábamos haciendo reparaciones justamente por lo de Cromañón y aparece un señor grande más grande que yo alto me dice hola soy el dueño de Niceto le digo no el dueño de Niceto yo lo conozco tal y tal y dice no yo soy el dueño del lugar que eso la verdad que tiene la vaca recontratada recontratada claro hace 20 años viste y bueno ahí un montón bueno cuando iba a Socol Socol una vez yo estaba en el lado B y dice che Julio me consigues una guitarra que quiero tocar y le conseguimos una guitarra no se como y se puso ahí a tocar en la vereda que personaje que grande que bujo era un divino el boche que personaje cuando tocaba con su banda era una fiesta eso era rock and roll si si que banda las pelotas no cuando tenía un sub banda que creo que se usaba la simula era algo así que él hacía cover de Peter Gabriel de Bowie que había una chica en guitarra si tengo tengo cuando estaba bien cantaba si otras veces hacía otra cosa hacía segunda voz si Ulibri cuando una de las preguntas del millón cuando no estás laburando en qué ocupas tu tiempo este mirá acá en mi reducto acá una cuadra de la radio una de las cosas que mucho me gusta hacer es dibujar hago mucho collage fotografía me gusta leer y con mi chica vamos mucho viste a exposiciones me gusta mucho todo lo que tenga que ver con bellas artes que lo recomiendo viste ir a los museos te da te transmite algo que está bien la música muchos músicos también son artistas plásticos se nutren de la literatura y de las artes plásticas para sumarle a su mundo propio y acá hay un circuito cerca de museos muy interesantes entre el moderno el que está el lado geométrico después tenés donde se hizo la muestra de rock nacional en Parque de Sama el museo histórico vas de Sendés y tenés Pro al Quinquina Martín es lindo como que puedes hacer un paseo viste y ahora con mi chica estamos planeando ir a ver una muestra que hay en París sobre rotco solo nos faltan ocho mil dólares pero bueno eso es lo de mero van a aparecer en alguna parte en algún kinder nos vamos a abrir y nos vamos a decir oh ocho mil dólares en alguna raspadita en alguna raspadita sí pero bueno que bueno se hizo en contacto con el arte también es que ¿de qué podemos vivir? de los políticos vamos a vivir no no pegando un tiro en los cataplitos ¿sabés que lo que nombrás del arte un lugar donde me pasó acá el salteño me lo va a decir también en la capital de Salta hay unos museos también está lleno muy lindos muy lindos para ir a apreciar los salteños venían a ser como los nepaleses de la argentina ¿no? como los budistas en gente tranca estamos estamos catalogados de espirituales de tranquilos y amables claro yo no sería el ejemplo no sería el ejemplo que aplica esa norma pero yo amigos amigas que han ido a Salta siempre me remarcan eso la la parsimonia la tranquilidad y la amabilidad que hay en ese el turista mira para mí es una asignatura pendiente de todo el norte es una cosa maravillosa yo soy medio medio adicto al mar por eso estoy viviendo en Gessels claro pero siempre tengo en cuenta Salta porque tienen un embajador usted Barazzi puede ser que es salteño el conductor de televisión no sabía que era salteño salteño no tenía ni idea que es salteño y cada tanto hace publicidad lo lleva en el corazón mira el circuito ese es Salta Jujuy Tucumán hay muy buena música en el norte en todos lados aparte música ahí nomás en la calle en cualquier esquina encontrás a alguien con una guitarra en Salta Jujuy siempre hay uno que sabe cantar Rally Barrio Nuevo ¿de dónde es? no es del litoral Rally Barrio Nuevo no es ni de Salta Jujuy creo que es Correntino o Chaqueño creo que es Chaqueño Chaqueño sí bueno hablando de recitales memorables los shows que hizo en Iseto fueron como veedores sí es un tipo muy despojado es una persona que le dice yo no necesito plata yo si necesito hago un show y ya está y él está en su casa componiendo cuidando la quinta después va a las peñas esa cosa de estar todavía conectado con lo humano y lo natural qué valioso que es es muy valioso muy 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 valioso Gulliver para sí perdón no te decía y Salta si te gusta el folclore o si o si no te gusta yo no me acuerdo quién fue el que la verdad que no me acuerdo quién fue el que dijo una frase que decía no te gusta el tango bueno el tango te espera lo mismo aplico con la ópera pasa lo mismo lo mismo pasa con la ópera y lo mismo me permito aplicarlo para el folclore el folclore a mí me gusta mucho el folclore es fusión también también sí sí así que Salta y Jujuy están como digo en cada esquina hay un lugarcito para comer y adentro de ese lugarcito hay alguien con una guitarra siempre y un bombo la combinación perfecta unos paisajes increíbles también hermoso sí psicodélicos también sí toda la energía Oliver ya en un ratito nos tenemos que ir creo que sos una palabra autorizada te voy a pedir así como te dijo el chico gracias por el consejo o el comentario las palabras que le dedicaste te voy a pedir que digas unas palabras para los músicos para las bandas y otra para para el público que le gusta ir a a recitales y todo eso bueno yo yo le tendría que agradecer a los músicos por por su actividad porque la música en sí es algo realmente espiritual es como rezar es como un quinto elemento que que ayuda a vivir yo soy un re fanático de Espineta para mí Espineta es una deidad y la la música sana cura te da te alimenta te conmueve o sea yo me acuerdo que con Gabo Ferro no lo podía escuchar porque lloraba como un maricón eso no se puede bueno lloraba emotivamente porque me llegaba y hay voces que son terapéuticas que es como llamánico que la voz de alguien te hace bien y le agradezco agradezco la cantidad de músicos que he conocido y que han charlado conmigo gente divina y al público le digo sobre todo a los jóvenes que que están viviendo una época interesante y que aparte de la música también hay otras cosas como leer que también es muy importante y Melingo que es un gran músico él lleva todo el tiempo una libretita donde dibuja y anota cosas porque dice que los músicos se encierran en la música y que a veces hay que salir porque cuando vos te encerrás en algo perdés la visión periférica y perdés la vista del paisaje y estás encerrado encapsulado entonces que que está bien que la música hoy en día es una de las cosas más más valiosas que tenemos y asistir a recitales hacer música y estudiar música o cantar en la ducha es súper valioso coincido y lo que hacen ustedes acá en este programa también nos encanta nos encanta tener ahí muchos músicos invitados bueno acá César él tiene su columna literaria donde bueno justo el cuánto falta el programa que viene el programa que viene el miércoles que viene hay libros la mesa se llena de libros que es lindo que es un versículo sí literal literal exacto pero sí sí nos gusta y bueno nos gusta también tenerte acá Bolívar así que te agradecemos la visita muchas gracias a ustedes y nos cruzaremos pronto seguramente ahí en Iseto esperando algún consejo y después nos abrazamos ahí gracias por el consejo le doy nombres para sus hijos también ahí también también gracias Bolívar a ustedes muchas gracias muy amables gracias 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 Gracias.